Vamos a dar este mensaje, compañeros, el individualismo en el que vivimos, el malestar en nuestra cultura, el problema de cada persona que a veces va a buscarnos porque tiene problemas psicológicos, porque tiene alguna situación, es por la miseria en la que vivimos sumergidos por culpa de un mal gobierno. No es producto de otra cosa más que de las malas condiciones en nuestro país, sostenidas por un gobierno corrupto, por un gobierno que únicamente beneficia a los pocos. Y deja morir a los muchos. El día de hoy, compañeros, invitamos a la organización, el grupo de psicólogos se une al frente de un gobierno contra la imposición. Invitamos a todas las organizaciones y presentaciones que se unan al frente. Compañeros de la asamblea, estamos con ustedes. Compañeros de los diferentes colectivos, Movimiento Ciudadanos y Estudiantes de 1992, estamos todos juntos en la lucha contra la imposición de Enrique Peña Nieto. El día de hoy, a toda la sociedad civil, también los invitamos a que se unan al frente, que unan a sus colonias, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, obreros, estudiantes, toda la población de nuestra localidad, que se unan en una lucha, una lucha contra un gobierno que no nos va a vencer. ¡El pueblo unido jamás será vencido!